Este es un 2014 Volkswagen Beetle. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Sus características principales incluyen Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera multi-link Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Indicador de temperatura exterior Bolsas de aire laterales Neumáticos de alto rendimiento Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!